El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su apoyo al emprendimiento rural a través de las ayudas destinadas a los grupos de acción local que invierten en zonas despobladas de acuerdo a las necesidades del territorio. El viceconsejero hacía estas declaraciones en Brihuega durante el acto de firma de 16 proyectos de emprendimiento que se ponen en marcha a través de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña. Las ayudas que ascienden a un total de 721.000 euros suponen por primera vez la máxima intensidad de ayudas gracias a la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha que considera a la Alcarria como comarca en extrema despoblación. La Ley de Despoblación, de lucha contra la despoblación, lo que hace una apuesta importante sobre aquellas zonas como la que estamos catalogadas de extrema despoblación, donde se tiene que garantizar el máximo de ayuda posible que permite la legislación comunitaria y eso es lo que está sucediendo en este caso, el 45% en aquellos proyectos que surgen de los territorios despoblados. La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural va a mantener las ayudas económicas a los grupos de acción local en el futuro programa de desarrollo rural que ya está diseñado para el periodo 2023-2027 de la mano de la red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural tal y como ya anunció el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo. A diferencia de otras iniciativas que surgen desde Toledo o desde Madrid, las iniciativas empresariales surgen de los propios habitantes del territorio, que eso es muy importante. Para ello había que hacer una apuesta importante y el consejero garantizó la financiación de los grupos en este periodo que estamos, en el periodo de desarrollo rural 14-22 hasta el 25 que se amplía. Y desde luego también están garantizados en el próximo periodo 23-27 que es donde se está aprobando el PEPA. Durante este periodo se han puesto a disposición de los grupos, desde la Consejería, desde el Programa de Desarrollo Rural, 178 millones de euros. Eso genera una inversión en el territorio de más de 400 millones de euros de proyectos.